hola a todos cómo están bienvenidos a dale play en el mes de mayo en eeuu muchos chicos lamentablemente no pudieron recibirse por la pandemia y una chica imprimió la foto de todos sus compañeros de este tamaño mire con el segundo vídeo nos vamos a ir a inglaterra en donde ya se hizo una costumbre esto de dar abrazos a través de plásticos pero aunque sea un ratito poder sentir el afecto de nuestros seres queridos miren cómo este chico abrazó a su abuela y como todos sentimos ese abrazo ya no y ¡Qué increíble, ¿verdad? Y luego traes la vuelta. ¡Qué increíble, ¿verdad? 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 ¡Qué increíble, ¿verdad?